En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias por el don de la fe. Gracias por el don de la familia. Gracias por estar siempre con nosotros y darnos esta oportunidad para encontrarnos contigo a través de la palabra de escuchar lo que tienes preparado para nosotros. Escuchamos en este momento la palabra del Señor, esa palabra que vivifica nuestra vida. Esta tomada del Evangelio según San Lucas en el capítulo 3, versículo del 1 al 6. En el año decimoquinto del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes de Trarca de Galilea, su hermano Filipo de Trarca de las regiones de Iturea y Tracotínide, y Lisanias de Trarca de Avilén, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caipás. Vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca de Lejordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo torturoso será derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en este segundo Domingo de Adviento, que nos prepara para el encuentro con el Señor. Pero hace muchos años nosotros hemos venido celebrando Navidad tras Navidad, y pareciera que esta experiencia de fe se queda solamente en acontecimientos litúrgicos, en celebraciones por pozas, donde ponemos la mirada solamente en el color, en la forma como se celebra, pero el espíritu del Adviento pareciera que no hiciera afecto en nuestra vida. El Evangelio de hoy nos coloca inicialmente en un contexto donde se vislumbra todo el poder político y al mismo tiempo el poder religioso. En ese tiempo surge un profeta que anuncia la justicia, que anuncia la libertad de los cautivos, pero que nos invita a vivir con rectitud nuestra vida y a tomar parte también en la proclamación de la verdad y de la justicia, que nos pone de cara a la denuncia, de una denuncia de las injusticias y el anuncio de la verdad. Si nos damos cuenta, la lista de estas personas que están al frente del poder político comienza por el César Tiberio y le sigue Poncio Pilato, Herodes Tetarca y sucesivamente personas que algunos de ellos conocemos poco, pero lo poco que conocemos sabemos que fue un poder bélico, sangriento y al mismo tiempo egoísta que explotaba a los pobres. Y seguidamente encontramos a Caifás y a Anás como representantes del poder religioso. En ese momento surge el profeta y nos invita entonces a la conversión. La invitación del profeta no es solamente para los del poder político y religioso, es para toda la gente. Para todos nosotros, el Señor nos invita a la conversión. Y lo primero que inicia el profeta invitándonos es a preparar el camino del Señor. Y ese camino se prepara enderezando los senderos, enderezando nuestros pasos, nuestro pensamiento, sacando de nuestra mente toda aquella experiencia dolorosa y dejándola cambiar por experiencias positivas, sacando del corazón todo deseo de envidia, de egoísmo, de prepotencia y llenando el corazón de pensamientos, de intenciones positivas, llenando el corazón de buenos sentimientos y buenas obras. Porque allí en el corazón es donde se comienza la distancia, donde se engendra la distancia, donde se cultiva el odio, no solamente la distancia con el hermano, sino con Dios. Pero es en el mismo corazón donde empieza a germinar la esperanza, la fe y el amor. Por lo tanto, el Señor nos invita a través del Juan el Bautista a preparar el camino del Señor cambiando nuestra mente y cambiando nuestro corazón. Pidámosle al Señor que en este tiempo de adviento nosotros nos preparemos con Él para servirle a Él. ¿De qué nos sirve también nosotros tener una vida moral intachable? Sí, si odiamos y despreciamos a los hermanos. ¿De qué nos sirve tener una vida religiosa, pulcra, devota, si nombramos la verdadera imagen de Dios que es el hombre, que es el hermano, que es el pobre? Oremos también por nuestras autoridades, por aquellos que están al frente de nuestro país, de nuestros departamentos, de nuestros municipios, para que cada día sean conscientes de las necesidades que tienen los demás y no aprovechen las situaciones difíciles para explotar, para enriquecerse ellos, olvidando también las necesidades de los demás. Que el poder político no sea humillante, incluso que lleve a excluir a otros, sino un gobierno vinculante que se preocupe por los demás. Que nosotros, como personas que le seguimos a Dios, seamos personas comprometidas con una justicia y con la verdad. Que Dios nos siga regalando esa gracia de prepararnos en Adviento para que nuestra vida, nuestro cuerpo, sea el verdadero pesebre donde nazca el Señor. Que tu familia, en tu familia reine la gracia de Dios. Que Dios te bendiga y te proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.